Hola mi amor, ¿cómo estás? Abrazarte es lo que más quisiera en este momento. Sí, lo deseo. ¿Cómo no amarte si desde que te vi mi corazón te eligió a ti? Aunque la distancia nos separe, siempre estás en mi corazón. Te amo. Me sobran los motivos para amarte y cuidarte y valorarte. Y uno de esos motivos es que te amo mucho mi amor. Y tú lo sabes. Si te volviera a conocer, me volviera a enamorarte de ti mi amor. Eso tenlo por seguro. El amor es una elección y como tal te eligió a ti mil veces mi amor. Contigo quiero una historia sin final. Y para siempre. Te amo. Para mí es una gran bendición. Te amo. Y te amo por siempre. Eres mi todo. Me regalaste un mundo lleno de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!